el ti otro juego online? bueno, ya no más juego este ya, ahora mismo que diablo ese, mira, están te invitando oh si, ya lo compré hoy ya claro me esta lagueando ya, níquido, buena idea esa níquido yo voy a comprar, yo voy a comprar, el que vale 100 yo voy a comprar si, no, no, si no, el que cuesta 100 nomás, 99 dólares es que viene con los duri, viene con los duri, viene... viene con los duri, el nuevo, y viene con los mapas también el enemigo toma Charlie, perdemos C, perdemos tragos, el enemigo toma C, perdimos C, el enemigo tiene Charlie, UAB listo obviamente los LSD no son, nadie los juega acá, si los LSD el enemigo detectado, tomamos Charlie voy canaleado encima tomamos C bueno, pues yo lo voy a comprar por todo esto yo quiero saber, yo no jugué con los duri, cuatro no perdimos Alfa perdimos Alfa perdimos Alfa perdimos Alfa el enemigo toma B el enemigo toma Bravo UAB enemigo en línea perdimos Alfa el enemigo tiene B Drone de ataque listo el enemigo toma Charlie Drone de ataque listo el enemigo toma Charlie Drone de ataque listo el enemigo toma Charlie no no Blue comprueblame si los hue me gustand considering Blue No, Black down that you try we we sí pero sí pero el enemigo tiene seguro perdemos el enemigo tiene el enemigo el enemigo el enemigo tiene perdemos bravo ya lo me fui para abajo perdemos bravo el enemigo tiene bravo descanso es que es bloqueado falla más que el diablo el diablo dominio toma y defiende las banderas tomamos A UAV enemigo encima el enemigo tiene Charlie Alpha seguro tenemos el control pongan aliado encima el enemigo tiene bravo UAV listo tomamos B UAV aliado encima prende ataque a la espera perdemos Alpha secuencia de desocultación de Warbird activado Warbird solicita ayuda el enemigo tiene bravo perdimos A el enemigo tiene Alpha ataque de misiles aliados en camino un Warbird solicita apoyo tomamos C UAV enemigo encima drone de reconocimiento desplegado un Warbird solicita apoyo tomamos A Charlie seguro tomamos Bravo Alpha seguro paquete de ayuda enemigo en camino Bravo seguro perdemos B reconocimiento con UAV reconocimiento con UAV a la espera el enemigo toma C UAV aliado encima drone de asalto aliado en camino perdimos Charlie Warbird enemigo detectado golaya de enemigo en tierra el enemigo toma A perdemos A el enemigo tiene Charlie drone de ataque listo perdimos Alpha perdimos Alpha perdimos Alpha perdimos Alpha listo enemigo afectado por PM rachas y disculpa activado listo perdemos B drone de asalto aliado en acción perdimos Bravo secuencia de desocultación de Warbird activada detrás I yo lo está arreglando a ello para ya de 15 la certified . UAV a la espera tomamos Bravo UAV aliado encima UAV enemigo encima ha hecho 25 llevado a 10 euros el enemigo toma alfa el enemigo tiene alfa el enemigo toma el enemigo toma bravo, perdimos bravo perdimos drone de asalto aliado en camino el enemigo tiene C drone de ataque listo volcan enemigo en órbita drone de asalto aliado en acción alfa seguro despliegue de guardia listo perdimos A enemigo afectado por PN rachas B en el IVADO nuestro UAV está en línea Charlie seguro el enemigo tiene bravo vamos ganando warbita aliado en el aire perdimos Charlie diablo me mataron nuestro UAV está en línea perdimos D bravo seguro el enemigo tiene C el enemigo toma alfa xs1 volkan aliado en camino perdimos A UAV enemigo en línea el enemigo toma B el enemigo toma B el enemigo toma B perdimos B volver del enemigo encima perdimos A C seguro la y jajajaja jajajajajajajajajajajajajaja jajaja jajajaja ¿Cómo me vemos ahora? ¿Eh?